Marcando el rumbo con Lisset Cuevas Bueno, acabamos de vivir una experiencia maravillosa en este recorrido. Nos sentimos en un ambiente realmente de fiesta, nos sentimos verdaderamente dominicanos. La música, la comida. ¿Cómo ha sido la receptividad del público ante esta innovación? Pues bien, para nosotros la verdad que la receptividad ha excedido nuestras expectativas. Nosotros, simple y llanamente, nuestro objetivo es ofrecer una noche temática auténtica dominicana. Ofrecerle un poco de lo que es nuestra cultura, nuestro folclor, nuestra gastronomía, nuestra esencia de quienes somos. Y pues transmitirle esa parte a todos los turistas que nos visitan para que entiendan un poco de quienes somos y brindarle esa experiencia educativa y esperacional aquí en el Hotel Gran Ventana. Entonces, decidimos hacer esta noche temática dominicana todos los sábados para ofrecerle ese toque mágico de que se lleven esa experiencia de nosotros aquí en el hotel. Entonces, hay un poquito de combinación de música, de ambiente, de folclor y obviamente de gastronomía y esa experiencia culinaria con todos estos platos tradicionales dominicanos. Y agregándole estos platos de la calle, de platos callejeros, como pudimos ver, lo que es el riquitaki, el yaniqueque, los kipers, pastel en hoja. Y obviamente ahí ya pues sigue toda la tradicional sancocho, el puerco asado, el moro de guandule, el cazabe, etcétera, etcétera. Entonces, un poquito de nuestra cultura, porque al final de cuentas eso es lo que queremos, que el cliente que escogió nuestro país, que el cliente que escogió nuestro destino, pues que sepa que vino a República Dominicana. Y no fue que le vamos a brindar una experiencia como la puede vivir en España, en Madrid, o en Londres, o en Nueva York, o en Portugal, o en Brasil. No, no. Él escogió a República Dominicana y nosotros tenemos que brindarle un ambiente a la Dominicana. Exacto. Ya tenemos otra realidad del turismo. Después de esta situación del COVID-19, todos han tenido que reinventarse. En el caso de la República Dominicana y específicamente Puerto Plata, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué cosas pudiéramos estar haciendo? Porque si pensamos en sol, playa, pudiéramos encontrar todo eso en el Caribe. Entonces hay que nuevamente atraer ese público. Es correcto. Yo creo que el viajero actual ha ido cambiando a través de los años. Y el viajero actual que visita, que decide viajar, pues busca más que lo que es arena, sol y playa. Está buscando vivir una experiencia. Vivir una experiencia de aprendizaje, de poder mezclarse, de poder relacionarse, de poder lograr lo que es una conexión emocional con nuestra gente. Y pues nosotros aquí en República Dominicana nos caracteriza esa hospitalidad innata que tenemos. Y qué mejor que ofrecerle esa hospitalidad innata dentro de un marco de cultura, de ambiente, de historia, que podemos brindársela aquí en Puerto Plata. Entonces yo creo que nosotros tenemos que capitalizar todos esos atributos que tenemos aquí en la Costa Norte, específicamente, porque déjeme decirle algo, súbete a la ola, porque Puerto Plata está de moda. En el caso suyo, con esa gran experiencia que ha estado aquí en otros destinos, ¿qué usted cree desde el sector público y el sector privado pudiera hacerse en conjunto, o por separado, para que Puerto Plata vuelva a tener ese sitial primordial que tenía años atrás? Definitivamente, yo pienso que las autoridades y el mismo sector privado, todos nos hemos dado cuenta del valor que tiene esta joya que se llama Puerto Plata. Y yo entiendo que están haciendo todos los esfuerzos para catapultar a Puerto Plata al sitio ideal donde se merece estar, porque de verdad me ha tocado vivir y trabajar en cinco islas del Caribe, incluyendo Cuba, Dominica, Jamaica, Panamá, y pues aquí en República Dominicana, y aparte que también estuve en Canadá, donde fue mi formación hotelera. Y yo puedo decirle a Carta Cabal que no hay un sitio que tenga tantos recursos naturales y el valor, ese recurso auténtico que tiene de su gente puertoplateña, no la hay en ningún sitio. O sea, yo creo que Puerto Plata tiene todas las cualidades para hacer el mejor destino, no solo de República Dominicana, sino que de todo el Caribe. Entonces yo entiendo que tenemos todas las condiciones y pues tanto las autoridades gubernamentales como los empresarios, todos se han dado cuenta de la joyita que es Puerto Plata y estamos todos apostando a que Puerto Plata sea lo mejor y que consiga ese lugar privilegiado que nunca ha tenido. Entonces, es now or never, o sea, es ahora o nunca. En el caso de las expectativas ya, ya vemos que es una recuperación, que en el caso de la República Dominicana ya la han tomado como parámetro la recuperación post-COVID que hemos tenido. ¿De aquí en adelante cómo se visualiza el turismo y la República Dominicana? Yo pienso que ahora ya, hablando en el tiempo real, la recuperación, o sea, hemos visto que ya Canadá, que es nuestro mercado emisor principal, ha flexibilizado todas las medidas y ya vemos ya un flujo de turistas provenientes de Canadá que ya nos visitan. Nosotros aquí, por ejemplo, la ocupación ha subido, hoy gozamos de un 70% de ocupación y de esto quizás tenemos hoy en día un 7% de mercado local. Nosotros predomina el mercado entre Canadá, el ruso, el estadounidense y un poquito de Polonia. O sea, que nuestra base ahora mismo está sobre un 60% del mercado internacional. Perdón, también tenemos mercado alemán que también lo incluyo dentro de ese 60% plus. Entonces, yo entiendo que ahora con la flexibilización que tiene Canadá, ya han anunciado vuelos desde Toronto que se van a agregar a partir del día 25 de este mes de diversas compañías canadienses y yo entiendo que este mes de febrero ha sido el despegue y en el mes de marzo pues vamos a ver cómo vuelo, qué tanto vuelo vamos a tomar para elevarnos y colocarnos pues allá arriba. Entonces, yo veo cosas muy buenas y veo que hay un entusiasmo, veo que hay un avivamiento y yo entiendo que, como le dije anteriormente, Puerto Plata ahora mismo está de moda. Entonces, yo lo que quisiera que todos nos subamos a esa ola porque realmente Puerto Plata está de moda. Así es, entonces nosotros vivimos esta bonita experiencia esta noche. Hemos disfrutado en este recorrido gastronómico musical aquí en el Hotel Gran Ventana. Entonces, ahora darle primero las gracias a ustedes.